Te veo, como siempre Sin saber a dónde ir Y me pregunto por qué tratar, por qué seguir Aquellos pasos que yo no di Quisiste cambiar el orden de los números Por un capricho infantil Sé que no puedo esperar más En este lugar, en este momento Yo solo quiero trazar Un camino nuevo Un camino nuevo Es fácil criticar a los demás Cuando no haces nada por cambiar Y me pregunto por qué tratar, por qué seguir Aquellos pasos que yo no di Quisiste cambiar el orden de los números Por un capricho infantil Sé que no puedo esperar más En este lugar, en este momento Yo solo quiero trazar Un camino nuevo Un camino nuevo Sé que no puedo esperar más En este lugar, en este momento Yo solo quiero trazar Quisiste cambiar el orden de los números Quisiste cambiar el orden de los números Quisiste cambiar el orden de los números